Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Easy Garza. Bienvenidos a Easy TV. Estoy feliz y contento de saludarlos en un programa más. ¿Cómo estás? Como debe de ser. Con toda la actitud y pues enormemente agradecida por estar aquí contigo. Yo estoy muy feliz porque estamos teniendo muy buena respuesta de nuestra gente preciosa. Fíjate que ahí en las redes sociales los views están subiendo y es gracias a ustedes y a nuestro Padre Dios que nos apoya Pechocha porque hacemos este programa con muchísimo cariño. Preciosa detrás de cámara nuestra hermosa amiga Erika Estrella DJ Molina que es toda una estrella porque no todo el tiempo nos acompaña aquí en el estudio y el día de hoy nos honra con su presencia. Pechocha y les comento mi gente preciosa nosotros estamos transmitiendo desde los estudios del abogado Mario Dávila en caso de accidente.com gente preciosa el número telefónico que usted debe de marcar y tener a la mano es el 956-668-0911. 956-668-0911. Con este número usted se va a ir de choque al cheque y el abogado Mario Dávila siempre apoyando a toda nuestra gente preciosa del 956-Cos. Así que si usted tiene una caída o un resbalón, márquele al abogado Mario Dávila al 956-668-0911. Bueno y también agradecemos el patrocinio de nuestra querida Tita Vestidos de Gala by Marisa en Edinburgh. Recuerde que si usted hermosa amiga pechocha divina quiere estar en una fiesta y ser el centro de atención entonces tiene que visitar a Marisa porque tiene unos vestidos suculentos, exquisitos, como si fuera Top Grade 8 Meat. O sea, como si fuera un steak de primera calidad. Así es pechocha, pues toda la información está apareciendo aquí en sus pantallas para que vayan a visiten a nuestra amiga Marisa que ella es la propietaria de Titas Vestidos de Gala y ella les va a ayudar a escoger el mejor vestido para su evento especial. Sumamente recomendado, recomendada por su pechocha Denise García Larronca. Claro que sí. Y su servidor Isi Garza. Preciosa, el día de hoy tenemos muchísima información, pero déjenme les digo una cosa, gente preciosa. Usted que nos está viendo, ¿quién nos apoya y quién no nos apoya? Porque tenemos hasta haters que les mandamos un beso. No, ni son haters, nomás están ahí viendo a ver qué haces para irte a hacer lo mismo. Pero déjame ya aclaro una cosa, que nuestro contenido es nada más y nada menos que pura crítica de espectáculos y opinión, gente preciosa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Escogemos temas candentes de la semana y damos nuestro punto de vista y nuestra opinión. Porque mucha de la gente dice, ay, usted no sabe de lo que está hablando ni furifa, porque ahí me comentaron. Ay, gracias por esos comentarios que me hicieron. Me dijeron gorda panzona ahí en el YouTube. Te mando un beso y bendiciones. Gracias por comentarnos. A mí me emociono cuando nos comentan ahí, pechocha, porque para eso hacemos este programa. Porque es nuestro punto de vista, es tu opinión, mi opinión y nada más estamos discutiendo. Bueno, ¿y tú cómo sabes que te estaban diciendo a ti? A lo mejor me estaban diciendo a mí. No, era un fan de Alejandra Guzmán que se enojó porque, pues ya ves que yo, mi crítica es fuerte, pero. Eres mamila, eres mamila. Al fin de cuentas nada más es para pasar el rato y entretenerlos a ustedes. Oye, pechocha. ¿Qué? ¿Qué te cuento? Pues Christian Nodal se va a presentar aquí en el Valle de Texas, ¿verdad? Este, y anda una nota, una información circulando. Bueno, más que nada la revista de México Chismosa, esa verdad que no me gusta, la TV Notas. De la que me deportaron a mí, hablaron de mí. Eso. Y seguro estoy deportada. Pero saludos desde Macalén, Texas. Que bueno, ahí publican muchísima información y aseguran que Christian Nodal, después de haber tronado con esta niña Belinda, perdió el control en su vida, en sus excesos y que crees, una fuente, supuestamente esta revista, ¿verdad? Una persona llegada, Christian Nodal. Que trabaja todavía con él. Que en su equipo asegura que está infectado de herpes, herpes genitales. Herpes, ay, te iba a preguntar en la boca, ¿en dónde? No, no, herpes de transmisión sexual, pechocha. Porque supuestamente que después de que terminó con Belinda, este niño pues se deprimió muchísimo, se entregó al alcohol, a las drogas. Lo del alcohol sí te creo, porque hace poco lo vieron en Vegas y acuérdate que andaba bien pasadito de copas. El pobrecito creo que hasta Cruzado andaba porque se le veía ahí como que no muy, no muy Christian Nodal, a lo que estamos acostumbrados a verlo, estaba como que tamaleándose, pero eso sí, a pesar de haber andado como haya andado, el muchacho se paró y saludó a una gente y hasta se tomó fotos con ellos. Bueno, esta fuente asegura, mi querida pechocha, que después de terminar con Beli, pues este buscó sexo por donde quiera y hasta estas señoras de la vida galante, estas muchachas sexoservidoras y tal cual agarraba. ¿Tú crees eso? Pues mira, yo no sé, pero yo sí lo he comentado anteriormente en la radio, ya ves que a veces cuando tengo mis segmentos de espectáculos he hablado de Christian Nodal y yo sí le veo que él tiene un problema, pechocha, porque eso de tatuarte toda la cara y de verte de ser un niño inocente, ¿verdad? Porque Christian Nodal así se miraba bien. Fue inocente. Fue inocente. Cuando se miraba bonito. Fue inocente. No es de mi gusto, pero sí estaba bien. No, 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 pero se miraba muy bonito con su sombrero, con sus saquitos, muy limpio. Oye, después de que anduvo con Belinda, se destrancó. O mejor dicho, después de que terminó con Belinda. Entonces, no sabemos. Pero ya tenía tatuajes cuando estaba con Belinda. Bueno, sí, pero no la cara. Claro, se puso el disco de Belinda aquí. Ay, no, Christian Nodal. Pobre chamaco. El de Utopia. Sí, pobre chamaco, la verdad que fue un cambio muy, muy, ¿cómo se dice? Drástico. Drástico y pues a mí ya no me gusta, la verdad. Me gusta su música, pero para ir a verlo en concierto, Christian Nodal me daría cositas. Pues, ¿dónde más vas a escuchar su música si no te no concierto? Pues en la radio a veces ya ves que tiene buenas rolas, en la radio. No te contaron más. Ajá. Pero mira, fíjate el año, este año yo lo vi en Vegas, en Las Vegas. ¿Y en Las Najas no lo viste? Lo vi en Las Vegas y me dio cosita. Yo ni le pedí foto ni nada. Por ahí lo vi pasar y dije, ay, ojalá y te mejores, Christian Nodal. Pero oye, una pregunta, bueno, que antes de iniciar grabando el show, que platicamos sobre la información que íbamos a dar, pues su novia más reciente, Kazú, dijimos, ¿qué onda con ella? ¿No sería ella quien la infectara de esa transmisión sexual? Puede ser que la rapera, porque la rapera sí sabemos que se besa con mujeres, con hombres, con lo que se le atraviese. Tiene una mente más abierta. Entonces, quizá, no, nada, quizá, digo, quizá haya sido, porque vamos a decir, vamos a decir que si las otras mujeres, supuestas mujeres con las que el señor se ha metido, sabiendo que es Christian Nodal, ya hubieran abierto la boca y dicho, oye, me acosté con este güey y me pegó lo otro. Pero yo creo que la verdad esta revista y esta fuente tan fidedigna, nada más está haciendo leña del árbol caído por la situación constante que está viviendo Christian, porque de que tiene un problema, tiene un problema. Oye, otra cosa también, han estado poniendo ciertos boletos de sus presentaciones al 50% de descuento. Eso yo me quedo impresionado. Ya para que en un concierto pongan boletos a un 50%. Pero solo durante ciertas horas, son como flash sales. Eso pasa en muchos, en muchos. ¿En serio? Sí. Pues para mí eso es como que tu carrera va de decline, digo yo, porque, pues para qué vas a poner tus boletos al 50% de descuento, digo yo. Depende, depende. Porque hay otros artistas, volvemos a lo mismo, grupo firme, te llena 3, 4 fechas consecutivas y hasta saturan el sistema para comprar los boletos y no los ponen ni en 10% de descuento. Entonces, mi Christian Odal precioso, te deseo lo mejor, ojalá y te recuperes pronto. Échale ganas, que hay mujeres más guapísimas que Belinda. Belinda sí está guapa y todo. Muy guapa. Es una niña muy bonita, pero no te encajes con una mujer. Lo que pasa es que estaba muy niño, Christian. Aparte, bueno, de hecho todavía sigue, que tiene 23 años. Cuando estuvo con Belinda tenía 21, ella tenía 31. Estaba por cumplir. Ya estaba bien vivida. Estaba completamente, claro que sí, claro que sí, con todo respeto para, como mujer lo digo, porque es mujer, pero la señora tenía sus, sus que veres desde antes. Oye. Y siempre fue por interés, desde Kawachi, desde El Mago, el. Sí, de Chris Angel, ese que es bárbaro. Sí, ese Chris Angel, ilusionista. A mí me tocó conocer a Belinda cuando tenía, tendría 15, 16 años. Qué hermosa está. Ahorita voy a buscar la fotografía para ponérselas aquí. Me tomé una foto con ella, también estaba bien puberto. Hermosa Belinda Pechocha. No, no, no. Pero fíjate que ahí la cuidaba mucho la mamá. Todavía. Sí, todavía, pero se le descontroló un poco a doña Perigrí. No, la señora, como señora Perro, Perigrí. No, se ha pedido Perigrí. Yo sé, pero Pedigrí quiere decir Perro. Ah, no se ha pedido a la doña. Tiene que ver con las razas caninas, Pedigrí. Sí. ¿Qué Pedigrí es? Es como los carros, ¿qué marca? Así Pedigrí. Pero en fin, la señora siempre le, le. Inculcó. Inculcó que buscara fortuna. Y el problema con Christian, o sea, fue por los papás. Porque aparte la roca, la roca, le pedía dinero. Bueno, sí, pero la mamá de Christian es un poquito más así, aprensiva con él y lo cuidó un poquito más. Y yo creo que si la señora no le pusiera atención a Christian, Belinda lo hubiera hecho y deshecho. Pues de todas maneras no le ha puesto mucha atención porque mi muchacho anda en malos pasos. Pues sí, mija, pero pues acuérdate que como madre o padre no todo el tiempo van a estar al pendiente al 100% con los hijos. Pero bueno, oye, ay, Dios santo. ¿Qué pasa? Otro, como decía mi Juanga, lo que se ve no se pregunta. Hace algunos meses en la gira de los 90 Pop Tours, ya ves que anda Eric Rubin, los Cabas y los OV7. Bueno, aquí también van a venir al Valle del Tierra. Sí, de hecho ya tienen programada su visita, estudiaron aquí. Sí. Vuelven este año. Bueno, pues en una presentación en el World Trade Center de Boca del Río, allá en Veracruz, donde es nuestra amiguita Erika Estrella, DJ Molina. Hermosa. Hace ya unos meses, en una de las presentaciones, Eric Rubin y este señor Apio, el de Cabas, pues ahí estaban haciendo la presentación y se acercan mucho y se iban a dar un beso. Sí, pero sí ya tiene tiempo, ¿verdad? Vamos, aquí estamos viendo este video. Vamos a ver la imagen. Sí, estamos viendo esta imagen donde ellos se iban a dar un besito, ¿verdad? Ahí, mira la carita de Cristian, de Eric Rubin. De, y Apio también. Pues se le miró, la sonrisita así como que bien, Eric, esa sonrisita no fue de disgusto. O a lo mejor lo hizo como en broma, por eso salió como diciendo, hey, güey, estoy bromeando y casi que me plantas el beso, no lo planeamos así. Muchas veces los artistas ensayan las dinámicas que van a presentar para que el público, como tú o como yo, estemos hablando de ellos. Pechocha, yo le he tirado los perros a otros hombres que muy machos, casados y todo, y ojitos y sonrisita. Un verdadero hombre, macho, alfa, no se va a poquetear con otro hombre ni nada. Ya me puso, ya me puso a preocuparme. No, Pechocha, es que se te lo aseguro. Yo le hago eso a un grupero y me parte mi mandarina en gajos ahí en un dos, no todos, no todos, porque si habrá unos, unos vaqueros gotudos que patean del otro lado. Pero a un Lalo Mora, por ejemplo, a ver. ¿Sí te da el beso? No, no, qué fregad, me va el beso, me va para el barro y me va a dar. Y luego como tienes pechos grandes. No, no, no. Se me hace que sí te toca. Pues bueno, este acto, la prensa, como siempre, puso en duda la sexualidad de Eric Rubin, y pues le preguntaron y le cuestionaron este acto, y el Eric se molesta. Es un show, ¿me entiendes? Y así como tengo mi momento en todos mis shows y mi carrera con Paulina, con Sasha, hay un momento con él y es un show. Entiendo que hay gente que lo quiere tomar como lo quiera tomar. A mí realmente me importa un cacahuate, esa es la realidad. Eso fue lo que contestó Eric Rubin cuando le preguntaron y le cuestionaron acerca de este acto que hizo con el apio ahí en el escenario. Pero lo que le molestó más a Eric Rubin fue que le preguntaron en frente de sus hijas. Y dijo, no está padre. O sea, hablando de mi sexualidad, creo que son cosas que tienen que... Hay líneas, mis hijas son niñas bien inteligentes, lo reciben de muy buena forma. Eso es, y eso es lo que quieren. Pero pues ahora quiere que le pregunten, o sea, si sus hijas también ya las están... No, no, es que ustedes a veces también se pasan con las preguntas. No, güey, no, la verdad. Y eso de que, es que de eso vivo así, güey, pero tienes que tener un cierto respeto. No, no, pues para qué anda haciendo papá. Luego se quejan de que, ay, es que me dio una bufetada, es que me jaló de aquí. Oye, Pechocia, déjame te hago una pregunta. Entonces, ¿para qué hace esas pantominas arriba de un escenario? Si el señor está casado y tiene hijas, si el señor no quisiera que le faltaran el respeto, cuestionándole ese tipo de preguntas en frente de sus hijas, pues no haga eso en un escenario. Eso es en un escenario, es un show. Y eso se hizo viral. Es un show, es un escenario. Oye, y todos los comentarios que le hicieron a los de las redes sociales, que si era gay, que si era esto, que si era el otro. Y te apuesto que los mandó por un tú. Bueno, entonces, ¿para qué se enoja? Porque se lo están preguntando en frente de sus hijas. Una cosa es a través de redes sociales, como ahorita tú que te ríes, porque te pusieron quemarrana panzón en los que. Ay, a mí me da risa. Por eso te digo, te ríes. Entonces, él igual se pudo haber reído. Pero ya cuando están tus hijas en frente, otra cosa fuese, si él llevara a su casa a ese vato y se besuqueara con él. Mientras son cosas más sanas, él es figura pública aquí en Japón y en China. Y siempre va a estar expuesto. Como tú eres periodista, pues. No, 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 fechocha. Como yo soy una persona normal. Siempre van a estar expuestos. No, no eres una persona. También tienes tu vida pública, porque eres locutora de radio y más de 15 años nos has entretenido. Todas las mañanas bajo, en frente de un micrófono. Bueno. Y tú también ahí, este, eres bien famosa, acuérdate. Pero bueno, vámonos a otro tema. Otra cosa de nuestros ídolos infantiles. Que, bueno, para mí ya no son ídolos infantiles. Porque, pues, fíjate, Florinda Mesa. Ay, esa señora tan escandalosa que le encanta el micrófono. ¡Oílo! ¡Oílo! Le encanta el micrófono a las mañanas. Es que siempre van y la abordan al aeropuerto. Porque, pues, como no tiene ya carrera, doña Florinda Mesa. Bueno, bueno, sí tiene carrera. Pero no ha hecho nada nuevo. No ha atendido. Sí. Se le murió al señor y se le acabó todo. Se le acabó el corrido, ¿verdad? Entonces, pues, siempre la captan que en el aeropuerto, que en lugares públicos. Y ella se molesta, que por qué no le piden una entrevista pautada o ir a sentarse. Porque, pues, no las quiere dar. Entonces, sí que van y le preguntan cosas, ¿verdad? De esto y no quiere contestar. Bueno, en fin. Fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y, pues, la prensa, una de las preguntas que le hicieron es de que si era cierto que ella ganaba 20 millones de dólares. Bueno, que tiene una fortuna de 20 millones de dólares y que esa la hizo a través de los programas. El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho. Pues, la señora se molesta por esta pregunta y dice, no, no, no. ¿Cómo creen? Ni siquiera tengo una casa en Lomas. Ni siquiera tengo una casa en Pedregal. Yo tengo una casa propia en una parte de la Ciudad de México. Dijo que era un lugar proletario. Así dijo. ¿Qué es eso? Pues, de la plebe acá, bien bajo. Proletario en la Coronía del Valle. Bueno, y dice. Es lo que dijo. Ya que ella no llegó ni a ganar 50 mil pesos por capítulo. Que lo más que llegó a ganar fueron 10 mil 500 pesos. Sí, mi amor. Pero 10 mil 500, ¿hace cuántos años? En el 85, más o menos. Entonces, ¿cuánto es hoy? Señora, no le queda mentir. No. Usted tiene en esa amasada fortuna fácil más de 20 millones. La verdad, sí. Fácil. Oye, y luego hizo comparación con el programa de Friends que dijo que. El de Jennifer Aniston. Sí, el de Friends que ellos sí les pagaban una millonada de dólares por capítulo que grababan estos muchachos. Pues, claro, es Estados Unidos. 10 mil dólares. El simple hecho de que estés en Estados Unidos ganas más, pero también gastas más. Pues sí, pero pues ahí vemos. Yo digo que sí hicieron mucho dinero la chilindrina también para que se hace. Todos los personajes, digo, obvio. Ella no fue la chilindrina. No, no fue la chilindrina. Es que viste la chilindrina. No, dije todos los personajes del chavo, claro. Yo me quedé como. No, ella los personajes. Bueno, de hecho, de hecho, no creo que la chilindrina y los otros personajes, Kiko, ganaran tanto dinero. Porque recuerda. Pero hicieron. Sí, sí hicieron. Con sus hijos. Pero no les pagaban bien. No, 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 no. Pero toda la fama que obtuvieron de sus personajes. Pues sí, pero acuérdate que esta señora también hizo que el señor Roberto Bolaños les quise el nombre y tampoco pudieran participar con sus. A la chilindrina no, ¿eh? Porque se puso. Bueno, porque ella se puso a pelear también. También, pero, pero sí no pudieron concretar otros aspectos que tenían. No, 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 la verdad no, no tienen sus derechos de los personajes ellos. Y muy mal, porque sí deberían. Ni doña Florinda, ni Florinda Mesa tiene los derechos, porque este señor, el hijo Roberto Gómez Fernández, pues él ahora sí que se puso. Y qué bueno, qué bueno, mijito, porque ese era el patrimonio de tu padre y no de esa señora que era la querida. Pero que no es el hijo de ella también. No, Roberto Gómez Fernández no es hijo de Florinda Mesa, ella no tuvo hijos. Él es del primer matrimonio de Roberto. Yo pensé que era de él. No, no, Pechocha. Vámonos con otra nota, porque el tiempo apremia la Maite Perroni este fin de semana. ¡Ay, Dios mío! Se casó en una boda majestuosa y vestida de blanco, de blanco, Pechocha. ¿Cómo ves con este señor Andrés Tobar, famosísimo productor de México y con muchas influencias? Ahí te haiga mi querida Maite Perroni, porque acuérdate que artistas y actrices que se han casado con productores y acaban en divorcio, se les acaba su carrera, Pechocha. Fíjate que esta tiene muy buen augurio, porque ella viene de destrozar un matrimonio. ¡Ándale! Disculpame, Maite, pero tú sabías, y el karma es muy canijo, todo te cobra. Esta señora Andrés Tobar es un joven, como dijiste tú, productor, todo el rollo, es chapaneco. Él estuvo casado con Claudia Martín. Y usted va a decir quién es Claudia Martín. También muy famosa en la artisteada, ella es como que nieta de, hace rato hablábamos del pecado de Oyuki, fuera de cámaras, es la nieta de Ana Martín. Yo digo nieta, porque esta señora también nunca tuvo hijos ni nada. Aquí estamos viendo imágenes de... Ella, para mí, muy bonita, muy bonita Claudia, Maite y Claudia eran amigas, y hace cuenta que tipo las lavanderas, de un tiempo para acá, empezaron a tener problemas, ella se casó, un diseñador muy famoso que ha vestido a las Miss México, le diseñó sus atuendos, todo muy bonito. Sí. En menos de dos años... Oye, ¿y la Maite Perroni fue la boda de ellos? Sí, pues eran amigas. No me digas, es tu amigo. En menos de dos años, empezaron a tener problemas. Madre santa. Hubo un... Un show muy grande, donde aparecen mensajes de WhatsApp y de texto, donde Claudia le dice al señor Andrés, mínimo, o sea, dame una manutención, estuve contigo, me viste la cara, y lo peor, con esta ta 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 ta... Por eso tal por cual, así dilo. Pues el señor Andrés, muy digno, defendió a la señorita Perroni y dijo, con ella no te metas, ella no tiene nada que ver, la acusó de loca a su esposa. Lo que pasa es que Claudia siempre ha tenido esos celos y esos arranques de ira. Y mira... Esta loca, este, la respeto mucho, la quiero, no puedo decir que le deseo lo malo. Haciéndose la justima del esposo. Nos vamos a tener que separar. Y por su parte, la Perroni, que también ya fue casada o estuvo con un español, que era torero, y bueno, otros pantos dentro, a ver. Vino y dijo... No tengo comentarios, solamente... Se hizo la mustia. Les puedo decir que estaré preparando una demanda por difamación, porque yo no tengo nada que ver en este asunto. Y mira, la desgraciada se vino y se casó. Y digo desgraciada, porque eso no se hace. Mira, la pechacha patacé. Y la vida te lo va. Cuando se pone en su plan enojada, ahora sí que no se detiene en los comentarios. Y mira, fíjate que de repente me dijeron, tú eres una de esas. Yo. A ti. A mí. Una de esas de cuál. De que tenía amantes, o que tuve amante, o que fui amante, porque no me explicaron. Dije, pues, revelé la historia, que te la pasen a ti para que me hagas un libro, porque yo ni estoy conectada con eso. Oye, pues, aquí estamos viendo imágenes de la boda de Maite Perón. Pero ponle Claudia también para que la compares. No, sí, definitivamente. Aquí estamos viendo fotografías de Instagram, ¿verdad? De lo que compartieron los invitados. Oye, y varios vestidos que se probó y usó la Maite Perón y la boda. Pero te voy a decir una cosa. Oye, pero también los invitados logró reunir a varios ex-RBD, sus compañeros. Pues casi todos. A este, Cristian, ¿cómo se llama? Uckerman, Christopher Uckerman, Anaí, no sé quién. Dulce María también. Dulce María también. Esta, Sebastián Rulli y mi queridísima, ¿cómo se llama la buena, hombre? Ay, se me fue el nombre de las... Angelic. Angelic Boyer. Ay, yo, Angelic. Oye, muchísima gente que estuvo ahí de la cara. Bueno, mira, para que sepas, Angelic estuvo con un productor y la carrera no se le ha acabado. ¿A quién? Angelic. Ah, bueno, pero pues el güero Castro es otro tipo de productor, es buena onda y es inteligente y supo disfrutar de su relación con Angelic Boyer y ya capítulo cerrado. Bueno, te tengo un chisme acerca de esta boda que en uno de los, de esta boda que estás hablando. A ver, échale. Que en uno de los vestuarios, porque la señora, como dijiste tú, por colo alto tira la casa por la ventana, tuvo cuatro vestuarios, en una de sus atuendos se ve más como pantoncita, gordita, era un poco, era un poco holgado, holgado, para disimular la barriga, cuando, nosotros cuando queremos disimular, o nos vestimos toda negro como los demás de mano amarrado, o nos vestimos, este, holgada para que no se note. Y el, el vestido, para mi gusto, muy aseñorado ese vestido, a lo mejor es de clase, no sé, pero tenía como un listoncito aquí y era holgado. Es más, ahí te paso la fotografía también, ahí la tengo. ¿Cómo va? Me estás tratando de decir que posiblemente está embarazada. Pues, dicen, y te voy a decir el nombre del periodista que lo menciona, que probablemente se casó en Barcelona. Pues acuérdense que cuando el río suena, es porque se quiere desbordar y lleva muchísima agua. La periodista fue Mandy Freeman, pero mira el vestido, ahí lo estás viendo en la pantalla. Sí, claro que sí. Mira, no, así se le mira panza de, de embarazada. ¿Cómo no? Claro que se le mira panza de, ustedes díganos ahí en los comentarios, ¿cómo ven esta fotografía y esta imagen de Maite Perrón? ¿Y creen que está embarazada? Yo le auguro como unos dos meses o tres meses. Sí, quizá dos, quizá dos. Sí, porque ella es muy flaquita y todo eso, entonces ya se le nota la pancita y este. Le crecieron las boobies de volada. Podemos saberlo en unos, ¿qué? ¿En unos seis meses más? Probablemente. En unos seis meses más, a lo mejor. Yo digo que en siete estaremos hablando de un bebé que nació. Bueno, sí siete, ¿verdad? Porque son dos y siete nueve. Sí, sí, exactamente. Pues bueno, pues espero que le vaya bien a Maite Perrón en este matrimonio porque muchas de las veces no duran estos matrimonios. El destino de todos se encarga. Karma beats a, no lo vamos a decir. Biatch. No, porque después también nos cortan. No lo dije. Dije Biatch. Bueno. Como Beyoncé. Verdad. Ahí este, la vida cobra facturas y le deseamos que sean felices esta pareja, ¿verdad? Yo no. Inician un capítulo en su vida. Pechoche, se nos ha terminado el tiempo tan rápido. Ay, fue muy rápido. Así es, cuando está sabroso el chal y el chisme y que estamos ahí, ¿verdad? Ahora sí que como dicen de la bandera, sí. Hablando de los famosos. No, y nos faltó mucho más. Muchísima más información. Pero por eso los invitamos a que nos sigan. Que nos sigan y nos den sus comentarios y sus likes. Y por favor, háganos un favorcito. Compartan este programa donde quiera que lo esté viendo, en cualquier plataforma social. Denle un share ahí públicamente y denos su comentario, su punto de vista. Si es un comentario negativo, adelante. A mí me encanta la controversia, Pechocha. Me gusta que me digan cosas aquí. Y vaya que sí. No crean que me deprimen, al contrario, me hacen mi día. Pero hagan el comentario ahí. Denos un like, porque a nosotros nos gusta saber su sentir, ¿verdad? Sí, lo que opinan. Si usted es fanático de Maite Perroni, ahí coméntenos. Si es fanático de Cristian Nodal, de Doña Florinda Mesa, de quién fue el otro que hablamos, del que sea. Ahí hagan sus comentarios buenos. No importa quién. Vamos a mandar saludos. Vamos a mandar saludos. Déjenos el saludo para poderlos mandar también. Ándale, vamos a mandar saluditos rápidamente. Tenemos poquito tiempo. Si no, ¿cómo? Antes de despedirnos. También si son fanáticos de los 90 Pop Tours, de Eric Rubín, del Apio y de todos ellos, déjanos sus comentarios. Y por favor, síganos. Es muy importante que nos sigan en nuestras plataformas sociales. Sí. Tanto como a La Pechocha como a su servidor y Sigarsa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para tener más seguidores y llegar a un mejor alcance. A ver, échate los saludos. Ok, un saludito, repito. Uno para Genaro, que está en Río Bravo, también para Nancy. Saludos también para Dolores Ornelas. Laura Ganda. Laurita Pechocha. Saludos. Tú sabes quién es ella. Sí, cómo no. Ivette Conejo, Mari González, Titis, Titis Medrano, Fernando Flores, Carlos Otelo, Rosy Rosas, Juanito y bueno, no voy a alcanzar. Nos vemos. Muchísimos saludos. Gracias, gente preciosa. Y les recuerdo una vez más, nosotros estamos transmitiendo desde los estudios del abogado Mario Dávila. En caso de accidente.com, el número telefónico, mi gente preciosa, que usted tiene que marcar, es el 956-668-0911, el abogado Mario Dávila los va a defender en un choque, en una caída o en un resbalón, él los va a llevar del choque al cheque y lo más importante, él no cobra por la consulta legal y él personalmente contesta sus mensajes de WhatsApp al 956-668-0911 y si Garza le recomienda al abogado Mario Dávila. Y bueno, agradeciendo también a Titis, vestidos de gala by Marisa, que ustedes pueden encontrarla en Edinburgh en el 1601 West Monte Cristo Road en la Suite C. Si tienes alguna pregunta, quieres alguna información, sus vestidos son de gala y no creas que vas a pagar 500, 600 dólares como en cualquier otra parte. Ella se ajusta a tu presupuesto y tiene un 10% de descuentos si mencionas que lo escuchaste o lo viste con Easy Garza y una servidora. Puedes llamar para informes al 956-292-8649, titas vestidos de gala. Es más, próximamente voy a traer uno puesto. Así es, sumamente recomendados mi querida Pechocha y mi gente preciosa, nuestra fan y nuestro objetivo es simple y sencillamente entretenerlos a ustedes y que pasen un rato agradable con nuestro contenido 100% de farándula y crítica de espectáculos. Yo soy su amigo Easy Garza y ella es... Enis García La Ronca. Nos vemos, hasta la próxima.